¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor resucitado esté con todos sus creyes. ¡Gracias! Bienvenidos, hermanos, a la casita de Nuestra Madre. En este sábado, primer sábado de la Pascua, unamos con ella al gozo de sentir a su Hijo resucitar, después de haber participado en los dolores del Señor, ahora nos anuncia con esperanza la vida verdadera, ella que vino también a nuestra tierra, a nuestra patria, a traernos ese mensaje del Señor resucitado, miremosla y dejémonos mirar por ella. En esta santa misa, como lo hacemos todos los días a las nueve de la mañana, nos reunimos los sacerdotes de la basílica para orar al Señor juntos, para pedir por nuestros bienchores vivos y difuntos. Hoy también pedimos de una manera especial por la peregrinación de la empresa IAXA, la familia Briceño y Coordinación Aduanal y Comercio Exterior en su peregrinación número 25, un año jubilar. Señor, llenemos de alegría y pongamos lo que somos ante el Señor, esperando servir cada vez mejor a su palabra y nutriéndonos de su sacramento. Dios los bendiga. Nos unimos también hoy a los radioescuchas de Esle, el Sembrador, que desde la Unión Americana y el Magio en este momento se unen a nuestra oración a través de los medios más media. Con humildad pidamos por don de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intersean por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Cristo de piedad, de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, En piedad Gloria a Dios en el cielo Gloria, gloria, gloria A Dios en el cielo Que en la tierra Paz a los hombres Que amanece yo Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Por tu inmensa gloria Te damos gracias Por tu inmensa gloria Señor y al Rey celestial Rey celestial Dios Padre todopoderoso Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Señor y al Rey Señor y al Rey Jesús Cristo Señor Dios Padre Amén. ¡Tú que miras el pecado del mundo, ten piedad de nosotros! ¡Tú que miras el pecado del mundo, atienda nuestra suplicar! ¡Tú que miras el pecado del mundo, ten piedad de nosotros! Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Dios nuestro, que con la abundancia de tu gracia no cesas de aumentar en todos los pueblos el número de los que creen en ti Mira propicio a tus elegidos, y haz que renacidos ya por el sacramento del bautismo, queden un día revestidos de gozosa inmortalidad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los santos Amén Pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado Por lo consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente, que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran y enseñaran en nombre de Jesús Ellos replicaron Digan ustedes mismos si es justo delante de Dios, obedecerlos a ustedes que a Dios Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron Porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido Palabra de Dios La diestra del Señor ha hecho maravillas Aleluya Te damos gracias Señor porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna El Señor es mi fuerza y mi alegría En el Señor está mi salvación Escuchemos el canto de victoria Que sale de la casa de los justos La diestra del Señor ha hecho maravillas La diestra del Señor es poderosa La diestra del Señor es nuestro orgullo No moriré, continuaré viviendo Para contar lo que el Señor ha hecho Me castigó, me castigó el Señor Pero no me abandono a la muerte La diestra del Señor ha hecho maravillas Aleluya Abranme las puertas del templo Te quiero entrar a dar gracias a Dios Esta es la puerta del Señor Y por ella entrarán los que le viven fieles Te doy gracias Señor Pues me escuchaste Y fuiste para mí la salvación La diestra del Señor ha hecho maravillas Aleluya Oprezcan los cristianos Oprezas de alabanza A gloria de la víctima Propicia de la Pascua Correo Correo sin pecados Que a las ovejas salvan A Dios y a los culpables Unión con nueva alianza Lucharon Lucharon vida y muerte En singular batalla Y muerto que es la vida El triunfante se levanta Que has visto en el camino Que has visto en el camino María en la mañana A mi Señor glorioso La tumba abandonada Los ángeles Los ángeles Destinos Soldarios Inmortada Resucitó De veras Mi amor Y mi esperanza Bendita Galilea Bendita Galilea Ayer Señor Aguarda Aquí veréis los suyos La gloria de la Pascua Primicia de los muertos Sabemos por tu gracia Que ese base Y la madre en su ando La muerte en ti no manda Pero la vencedora Si a la fe En la miseria humana Y a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén, 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 aleluya. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. 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 Aleluya, Aleluya Aleluya, el Señor resucitó Este canto, el canto de la victoria El canto de la resurrección, hermano Deberíamos de tenerlo tatuado en nuestro corazón ¿Qué es el Aleluya? No es solamente un canto El más, el canto más importante de la liturgia No es solamente eso El Aleluya es la alegría pascual El Aleluya es saltar de gozo Vivir el gozo Porque Cristo ha resucitado Y también nos ha dado ya la nueva vida El Aleluya no se puede contener Es una alegría que desborda Es una alegría que nadie puede apresar Ni siquiera un momento Alguno podría decir No Padre, sí, yo siento el gozo Ya lo tengo aquí Y sería falso No podemos tenerlo aquí Si no es así Es abrirnos Y es precisamente lo que viene a decir hoy El Evangelio Por la dureza de su corazón están escondidos Por el temor Por la angustia Por la necedad Siguen en su sepulcro Siguen escondidos Y el sepulcro está vacío Salgan, vayan Podríamos resumir El Evangelio En una frase No sean miedosos Sean misioneros El Señor nos invita a salir A ir más allá A romper nuestras estructuras De miedos De dolores De angustias De necedad El vivir la alegría pascual No es encerrarse Sino abrirse A las necesidades del otro Del que sufre Del que está desalentado Abrirse E ir Anunciar Al Señor Que rompiendo las cadenas Del pecado y de la muerte Nos ha hecho ya libres Y nos ha concedido La vida eterna El aleluya No se puede contener El aleluya Se debe desbordar Se debe manifestar Ella es la mujer De la aleluya Ella Nuestra madre Santísima de Guadalupe Que vino a anunciarnos Precisamente Al Señor Resucitado La alegría De Su hijo La alegría De su Señor La alegría De su Dios Vino a anunciarnos Y es más También le dice A Juan Diego Quítate de tus miedos Quítate de tus pesares De tus angustias De las enfermedades Quítate Vive Ve Anuncia Proclama Vive Esa alegría Del ser De Dios El ser cristiano Si seguimos En nuestras tristezas Si seguimos Encerrados En nuestros dolores Hermanos No veremos Nunca el sepulcro Así Seguimos nosotros Dentro del sepulcro Y no nos hemos Atrevido A salir a la vida A la redención A la gracia Del amor Resucitado A la alegría A la aleluya Del ser cristiano Que esta semana De Pascua Este tiempo De Pascua Este día Glorioso De Pascua Recapacitemos Y alegremos Nuestro corazón Para que a pesar De las piedras Que encontramos En el camino Nada merme Nuestro caminar Hacia el Señor Que nos llama Y nos da La verdadera vida Felices Pascua A todos Llenos de gozo Por la santa Resurrección Del Señor Purificados Nuestros sentimientos Y renovado Nuestro espíritu Supliquemosle Con insistencia Al Señor Diciendo Escúchanos Señor A Cristo Que con su gloriosa Resurrección Ha sido constituido Cabeza de la iglesia Pidámosle Que por su amor Conceda abundante Felicidad Gozo Y exultación A todos los fieles Que celebran Su triunfo Oremos Escúchanos Señor A Cristo Que con su santa Resurrección Ha otorgado El perdón Y la paz A los pecadores Supliquemosle Que quienes han Regresado Al camino De la vida Conserven Íntegramente Los dones Que la misericordia Del Padre Les ha restituido Oremos Escúchanos Señor A Cristo Que con su gloriosa Resurrección Ha inaugurado La resurrección Universal Pidámosle Que alegre El corazón De los hombres Que aún Desconocen Su victoria Y que con El anuncio Evangélico Llene de gozo A todos los pueblos Y naciones Oremos A Cristo Que con su Santa resurrección Ha colmado De alegría A los pueblos Los ha enriquecido Con sus dones Y ha hecho Vibrar de gozo Nuestros corazones Pidámosle Que renueve La esperanza De los que sufren Y lloran Oremos Escúchanos A Cristo Que con su Gloriosa Resurrección Ha alegrado Al mundo entero Pidámosle Que renueve Nuestro espíritu Y nos conceda La esperanza Firme De compartir Su triunfo Y de resucitar Con él A una vida Nueva Oremos Escúchanos Por nuestros Hermanos Peregrinos De la empresa IAXA En su Peregrinación Número 25 Por la familia Briseño Por coordinación Aduanal Y comercio Exterior Oremos Escúchanos Señor Jesucristo Que en el cielo Eres glorificado Por los ángeles Y los santos Y en la tierra Eres enaltecido Y adorado Por tu iglesia En esta fiesta Gloriosa De tu resurrección Te pedimos Que escuches Nuestras súplicas Y extiendas Tu vieja misericordiosa Sobre este pueblo Que tiene puesta En ti Toda su esperanza Por tu que Vies Reinas Inmortal Y glorioso Por los siglos De los siglos Amén Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Por alegría, por entramado, por nuestro esfuerzo, por el amor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Por estos dones que hoy presentamos, les suplicamos, recibelos. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. 1 2 2 3 3 1 3 Amén. Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia, reunida en torno a Cristo, pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén, Señor. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Amén. 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 Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por este pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dante gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cárcel Y Dante gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Carlos Sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a tu iglesia a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas Que hoy por medio del bautismo y la confirmación Han entrado a formar parte de tu familia Ayúdalos a seguir a Cristo tu hijo Con ánimo generoso y ferviente Recuerda a tu hijo El muy ilustre señor canónigo Edmundo Ortega A quien llamaste hace nueve días De este mundo a tu presencia Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo Comparta también con él la gloria de la resurrección Y a nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de resurrección Y todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles y mártires San Juan Diego Cuauhtlatoatzin Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Llenos de alegría pascual Dirijamos al Padre como Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu mundo Venga a nosotros Hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo Danos hoy nuestro pan de candia Perdona nuestras fechas Como también nosotros perdonamos a los que ofendemos No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Padre líbranos de todos los males Y con seno la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que es y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Dense fraternalmente la paz Al lleno de Dios que dictas El pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad de nosotros Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Vamos a paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!